Y mire, vamos a más noticias, le platico que fue localizado con vida, por fortuna el periodista Jorge Enrique Castillo, director del periódico Meridiano en Nayarit, lo encontraron ayer en la Alameda Central, aquí en la Ciudad de México. Físicamente estaba bien, pero se veía desorientado, porque Enrique desapareció el lunes luego de cenar en un restaurante en la Colonia del Valle con socios del periódico y ya no se supo más de él, su familia está a la espera de saber qué pasó. No nos han dado más detalles, lo único que sabemos es que se encuentra en un centro médico, lo están revisando para descartar algún problema emocional por esta situación. Bueno, vamos a estar al pendiente.